Mensaje de Nuestra Señora, Reina de la Paz, transmitido el 7 de julio de 2022, dado al vidente Pedro Regis en Brasil. Queridos hijos, mi Jesús os ama y espera mucho de vosotros. Decid a todos que no he venido del cielo por diversión. Yo soy vuestra madre dolorosa y sucuro por aquello que viene para vosotros. Abrid vuestros corazones a la luz del Señor, pues sólo así podréis comprender sus designios para vuestras vidas. Doblad vuestras rodillas en oración. Camináis hacia un futuro de un gran naufragio en la fe. Buscad fuerzas en la oración y en la Eucaristía. Muchos escogidos para defender la verdad abrazarán aquello que es falso, y muchos de mis pobres hijos serán contaminados. Defender a Jesús y las enseñanzas del verdadero magisterio de su iglesia. Adelante en la defensa de la verdad. Este es el mensaje que os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Hoy nuestra Madre del Cielo nos recuerda en su mensaje cuánto nos ama Jesús y cuánto espera de nosotros. Nuestra Madre incluso al inicio del mensaje nos dice que no ha venido del cielo por diversión. Al contrario, se presenta como vuestra Madre dolorosa y siempre recalca que sufre por aquello que viene para vosotros. Y para poder entender lo que está pasando en el mundo, para poder entender lo que está pasando en la iglesia, para poder entender lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Es necesario que abramos vuestros corazones a la luz del Señor, como nos lo dice en este mensaje, y que si abrimos nuestros corazones a nuestro Señor Jesucristo, sólo así podremos comprender los designios de vuestras vidas. Y por eso es que muchas personas de nuestra familia, amigos, nos tildan de fanáticos, de apocalípticos, de locos, perdónenme la expresión, porque en esa ausencia de la verdad, en esa ausencia de la luz de Cristo Jesús, no entienden la magnitud de lo que está aconteciendo espiritual y de lo que está aconteciendo en el mundo actualmente. Por eso, siempre en los pedidos de nuestra Madre, nos invita a estar nutridos con la Santa Eucaristía. Nos invita a estar fortalecidos por medio del Santo Rosario, por medio del ayuno, de la oración. Nos invita a colocarnos constantemente esa protección que regala la santidad que adquirimos al momento de confesar constantemente nuestros pecados. Así que realmente nuestra Madre inicia este mensaje diciendo, es que no me he aparecido en muchos lugares por diversión. Estoy aquí por ustedes. Estoy aquí para que sus almas sean salvas. Estoy aquí motivándolos. Estoy aquí trayendo todos estos mensajes para que la humanidad no tenga que pasar por un sufrimiento muy grande. Así que debemos seguir en la escucha de lo que nos dice nuestra Madre y nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir caminando en la verdad. Debemos seguir orando y no desviarnos del camino, porque al final nuestro Señor Jesucristo triunfará. Y podremos gozar de las promesas que se nos vienen dando constantemente por medio de los mensajes, por medio de la Palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde muchos no perciben, no alcanzan a entender la magnitud de lo que está pasando. Muchas personas en el mundo, de manera silenciosa, vienen enfermándose. Las monedas más poderosas del mundo vienen teniendo alzas, teniendo crisis. Y esto, en muchos países, ha generado que las monedas locales empiecen a perder valor. Y lo que no entienden es que los precios del vivir, los precios de los alimentos, de la salud, del transporte, van incrementando gradualmente. Y quizás llegará el momento en que a muchos se les será difícil decidir en qué invertir el dinero. Si en comida, si en salud, o quizás a muchos no les alcanzará para ambas cosas. Muchas personas se vienen enfermando, pero no con las que son publicadas, con las que son anunciadas, sino de manera muy silenciosa. Se ha venido aumentando el desarrollo de muchas patologías en muchas personas. Aquí en mi ciudad sigue la emergencia porque las clínicas mentales están 100% llenas. Las UCI de los niños aquí en mi ciudad Medellín están al 100%. Pero muchas personas no entienden esta realidad no entienden esta realidad que está pasando y quizás no lo van a poder visualizar de una manera oportuna porque se vienen alejando de Dios. Y si estamos alejados de la luz de Jesús, estos eventos no los podremos nosotros prever, no lo podremos nosotros ver, no podremos nosotros anticiparnos, preparar nuestras almas, preparar nuestras vidas, preparar nuestras familias, preparar nuestros hogares. Llegará quizás el momento, como lo dice nuestra madre, vendrán tiempos dolorosos, tiempos de sufrimiento, pero a muchos ese tiempo los tomará de sorpresa y será tarde, será tarde para muchos. Así que no desprecie los mensajes del cielo. Nuestra madre claramente hoy nos dice, no es una diversión, esto no es un juego, es una realidad. Es nuestro Señor Jesucristo dándonos a la Santísima Virgen María para anunciarlos. Y es nuestra madre la que constantemente está allí intercediendo por nosotros, intercediendo por esta humanidad pecadora. Por eso, no nos dejemos de la oración. Dejemos que sea la luz de Jesús que brille en nuestra vida, que brille en nuestro corazón. Por eso dile, Señor, hoy quiero que tu luz brille en mí. Te pido, Señor Jesús, que con tu fuego santo quemes y destruyas todo aquello que hay en mi vida, Señor, todo aquello que no me deja caminar en la verdad. Sáname, Jesús.